Calimero y Priscila Calimero y Priscila Cantas en tantas lenguas cuando cantas en tu entorno Calimero y Priscila Digli, medica y tela y novio yo te quiero Amor y amistad Más de cien mil son ¿Y a dónde vas? ¿Hacia dónde estás? Calimero, blanco y negro En la cantina dicen que eres un polluelo raro Calimero, perecitero No me toméis el pelo, mi corazón Calimero y el inspector escolar